¿Has recibido llamadas para ofrecerte tarjetas bancarias, comprar productos o contratar algún tipo de servicio? En esta emisión te diremos cómo evitar y denunciar esas molestas llamadas. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Derecho a Saber, un programa del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Seguramente te ha pasado que estás trabajando, cocinando o vas deprisa por la calle y de pronto recibes una llamada telefónica de un número desconocido. Contestas y resulta que es para ofrecerte un servicio que no pediste. Algo así le pasó también a Jimena. Aquí nos cuenta su experiencia. Sí, sí me han marcado en repetidas ocasiones y la verdad es que es un poco molesto porque yo ni siquiera doy mi consentimiento para que utilicen mi teléfono. De la nada, yo estoy haciendo mis cosas y recibo llamadas. Obviamente que no conozco el número, ofreciéndome servicios de tarjetas de crédito, planes de telefonía, servicios de ese tipo. No, para nada di mi consentimiento para que me marcara. Tampoco di mis datos y no entiendo tampoco por qué me marcan, pero sí es molesto. Supongo que porque las compañías de teléfono cada vez que tú renuevas o quieres cambiar el teléfono son teléfonos que ya están utilizados por otros usuarios que a lo mejor ni tienen deudas y pues se lo asignan. Porque, o sea, sí pregunté una vez y la respuesta fue que no tenían la capacidad suficiente para brindar nuevos números telefónicos. Quienes hemos recibido estas llamadas, igual que Jimena, nos preguntamos cómo es que esas empresas tienen nuestros datos si ni siquiera somos sus clientes. Lo primero que debemos de saber es que no es ilegal que tenga nuestra información. Y segundo, que nosotros fuimos quienes lo autorizamos. Sí, así como lo oyes. Por ejemplo, cuando abriste una cuenta bancaria, contrataste un plan tarifario de celular o te inscribiste en un gimnasio o una escuela, recordarás que registraste tus datos y probablemente firmaste varios documentos, incluyendo uno llamado aviso de privacidad, que básicamente es la autorización para que la empresa use tus datos, por ejemplo, para fines de marketing. Es decir, ofrecerte algún servicio de acuerdo a tu perfil de edad, ocupación, etcétera. Miguel Novoa, director general de Protección de Derechos y Sanción del INAI, nos explica por qué debemos leer el aviso de privacidad. Que tengamos especial cuidado de ver qué datos personales compartimos, ante quién y sobre todo, muy importante leer el aviso de privacidad. Yo sé que es algo que quizás suena engorroso, pero ahí vamos a detectar qué puede llegar a pasar con nuestro dato y si no estamos de acuerdo, ahí lo podemos manifestar para que no pase. Afortunadamente, los avisos de privacidad simplificados, que es algo que el INAI ha promovido activamente para todas las empresas, hacen un extracto, la verdad, muy fácil de leer. La cuestión es tomarse el tiempo y estar, sobre todo, alerta en la parte donde se transfieren esos datos a terceros. Porque una cosa es que uno acuda a alguna empresa, porque le interesa tener alguna relación, de conocer ofertas, algo que nos interese, pero importante es saber si dando ese dato a esa empresa, ella puede a su vez transferirla a otras. Y ahí es donde se vuelve incontrolable y sale de lo que normalmente nosotros hubiéramos querido. Esta recomendación que nos hizo Miguel Novoa aplica para todo tipo de servicios o en cualquier lugar donde registramos nuestro número de teléfono, correo electrónico, entre otros datos. ¿Pero qué pasa con la banca? Quizás las llamadas más recurrentes son las de los bancos ofreciendo tarjetas de crédito, por ejemplo. Por eso es que hablamos con Jesús Chávez, funcionario de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef, para explicarnos en qué debemos fijarnos cuando contratamos algún servicio bancario. Normalmente lo que sucede es que cuando contratas algún tipo de producto financiero en algún banco, por ejemplo, te preguntan si das tu consentimiento para recibir información, es decir, información promocional. Y a veces pertenece a un grupo financiero, entonces puede ser también de la aseguradora o de algún otro tipo de producto. Entonces tú lo firmas y en ese momento tú estás dando tu consentimiento, entonces puede ser que te llamen por teléfono. Es así como sucede. Es decir, tú das tu consentimiento y dices, es que yo no tengo nada que ver con esa aseguradora. No, bueno, tú diste tu consentimiento, comparten esa información, lo dice el documento donde estás dando tu consentimiento, porque pues es parte de la protección de los datos personales y la institución debe tener el sustento siempre de que tú diste tu consentimiento. ¿Cuándo sucede? A veces cuando contratamos el producto no leemos el clausulado o nos dice la persona, no, 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 pues fírmale, nada más vas a de repente recibir una llamadita para que te den información de algún tipo de producto, por si quieres contratar algo adicional. Lo que no te dicen es que te pueden hablar varias veces y eso es lo que molesta a la gente, pero más o menos de ahí proviene. No viene de afuera que de repente llegue la información, o sea, debe haber siempre un sustento, porque por este motivo la institución podría tener un problema importante y no se van a arriesgar por eso tampoco. Y si no firmamos esos documentos de autorización para recibir información que en realidad se trata de publicidad, ¿nos podrían negar el servicio? ¿Qué recomendación nos darías al momento de contratar algo en el banco? Y por eso es muy importante que al momento de contratar leamos nuestro contrato y lo que estamos firmando, aunque nos lleve tiempo y aunque el ejecutivo como que tenga prisa, o sea, tú estás comprando un producto, vas a pagar intereses, entonces debes saber lo que estás firmando. Es muy importante que la gente pregunte esa situación, oye, y esto tiene implicaciones, ¿sí? Y si no quieres que te llegue información, tienes el derecho a no firmar y no te pueden condicionar absolutamente la venta del producto. Y si no nos dimos cuenta y ya firmamos esa autorización y ya estamos recibiendo llamadas de otros bancos ofreciéndonos seguros o tarjetas de crédito, aún existe solución. Puedes ingresar tus datos en el Registro Público de Usuarios, el REUS, que es el padrón de usuarios del sistema financiero mexicano que no desean ser molestados con publicidad y promociones de los bancos. Y Jesús nos explica cómo hacerlo. Tú puedes entrar al portal de la Conducef, a nuestra página web, ¿sí? Y hay un registro, ¿sí? Un registro de usuarios en donde tú puedes dar, puedes decir que no quieres recibir publicidad, aunque hayas firmado que sí y que ya no quieres recibir absolutamente nada. Te registras, ¿sí? Das un teléfono celular, un teléfono privado, el teléfono del trabajo, una cuenta personal de correo electrónico, la cuenta la mejor del trabajo, ¿sí? Y entonces ya no te va a llegar información. ¿Cómo funciona? Bueno, me registro hoy y como máximo son alrededor de 40 días, ¿sí? Para que ya no me vuelvan a hablar por teléfono. O sea, no vayan a creer que al siguiente día ya no me hablan. Entonces ya lo sabes. Una vez que registras tu número, pasarán 40 días para que los bancos dejen de llamarte para ofrecer servicios. Pero pasado ese tiempo, si aún recibes llamadas, puedes denunciar al banco ante la Conducef al teléfono 55 53 40 09 99, entrar a la página web www.conducef.gov.mx y usar el asistente virtual o enviar un correo electrónico a asesoría arroba conducef.gov.mx. Y ahora revisemos qué información circula en redes sociales sobre este tema en Entorno Digital. El periódico Milenio publicó que México es el quinto país con más llamadas no deseadas en el mundo. Esto porque durante 2021 los mexicanos recibieron en promedio 15.5 llamadas no deseadas al mes, ofreciendo productos, servicios o haciendo cobros o estafas. Puedes leer la nota completa en milenio.com. También puedes consultar información sobre el registro público de usuarios, el REUS y otras dudas que tengas en la página de Facebook de la Conducef. Asegúrate de que se trate de la cuenta oficial que tiene la palomita azul de verificación. Ya vimos cómo podemos evitar llamadas de los bancos. ¿Pero qué pasa con el resto de servicios? Seguro también has recibido llamadas para ofrecerte servicios funerarios, turísticos, de tiendas departamentales, entre otros. Y esa precisamente es materia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Por eso tenemos como invitada a la maestra Erika Castillo Escobedo, directora general de contratos de adición de la Profeco. Maestra, muchísimas gracias por acompañarnos en Derecho a Saber. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buena tarde, Nayel. Y el gusto es para mí y para la Procuraduría Federal del Consumidor el poder compartir con la ciudadanía esta información tan importante. Muchísimas gracias, maestra. Lo primero que quisiera preguntarte es si en Profeco también existe algún registro donde podamos ingresar nuestro número telefónico y que dejen de llamarnos para ofrecernos todo tipo de servicios. Claro que sí, Nayeli. Miren, les explico. Nosotros tenemos el registro público para evitar la publicidad. Es un mecanismo mediante el cual toda la ciudadanía y los consumidores tienen el derecho o pueden registrar su número telefónico para que no sean molestados por proveedores con publicidad o mercadotecnia. Entonces, nosotros ponemos a su disposición este mecanismo para poder registrar su número telefónico aquí e, insisto, no ser molestados con esta publicidad no deseada. Claro. Maestra, ¿y qué pasa en esos casos donde el usuario ya registró su número en el REPEP, en el registro público para evitar publicidad y aún así sigue recibiendo llamadas? ¿Se puede denunciar ante la Profeco? ¿Qué tenemos que llevar, digamos, a la Profeco o qué mostrar? ¿Y qué hace la Profeco cuando recibe una denuncia de este tipo? Claro que sí, Nayeli. Mira, la Profeco tiene su registro público, insisto, y en el momento en el que ustedes siguen recibiendo llamadas, aún cuando se encuentran inscritos en este, pues ponemos a la disposición de ustedes el que presenten una denuncia. Esta denuncia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ustedes la pueden realizar o pueden presentar su denuncia a través de un correo electrónico que es repep.profeco.gov.mx. Puede ser también de manera presencial en la oficina de contacto ciudadano de nuestras oficinas centrales, que están ubicadas en José Vasconcelos número 208, en la Planta Baja, en la Colonia Condesa, en la Ciudad de México. O puede ser también a través de cualquier oficina de defensa del consumidor en el interior de la República. Pero también ponemos a su disposición el teléfono del consumidor, que es el 5555-688722, tecleando la opción número 2 para la Ciudad de México y el área metropolitana, o el número 846-8872-2, también con la opción 2 para el resto de la República. Una vez que ustedes pueden contactar y presentar su denuncia a través de estos mecanismos, ¿qué necesitamos? Ustedes deben proporcionarnos su nombre, los datos de contacto, es decir, domicilio, teléfono y correo electrónico en donde los podamos contactar, el número telefónico en el cual recibieron la comunicación publicitaria o de mercadotecnia, que desde luego debe constar inscrito en el REPEP, la fecha en la que ustedes registraron su número telefónico, si no lo tuvieran, nosotros se los podemos proporcionar, el nombre del proveedor que están denunciando, en caso de que lo conozcan también nos pueden proporcionar el domicilio del proveedor, si no lo tienen, no es necesario. Deben indicarnos cuál fue la comunicación que recibieron, si fue mediante una llamada telefónica o si fue a través de un mensaje de texto, la fecha y la hora de recepción de esa llamada telefónica o del texto que están denunciando, es muy importante el número telefónico del cual el proveedor les mandó esa comunicación no deseada y por supuesto un detalle pormenorizado de la comunicación o la información publicitaria que recibieron, ya sea que describan los bienes o los servicios que les fueron ofrecidos por este proveedor. Y un dato importantísimo Nayeli, es la evidencia de la recepción de esa comunicación, es decir, probablemente tengan una grabación o puedan tener la captura de pantalla de ese mensaje de texto o de todas las llamadas que, pues, desrealizó el proveedor. Ya ves que de repente son muy insistentes y te llaman incluso más de una vez, ¿no? Sí, completamente. Aquí, para que, es también importante que los consumidores tengan información de que la denuncia, cuando es considerada para nosotros improcedente, es en todas aquellas ocasiones en que el consumidor le haya otorgado al proveedor su consentimiento expreso para recibir esta información. Es aquí en donde es muy importante el tomar conciencia de con quienes compartimos nuestra información y desde luego ser muy cuidadosos al momento de leer los términos y condiciones, los avisos de privacidad a los cuales nos sujetamos cuando contratamos algún servicio, ya sea de telefonía o adquirimos algún bien. ¿Cuándo es improcedente también para nosotros la denuncia? Cuando no han transcurrido 30 días hábiles a partir de que inscribieron su número telefónico en el REP. Y un punto adicional es cuando esta llamada o este mensaje de texto no se trate de publicidad o mercadotecnia. Les pongo un ejemplo. Cuando es una comunicación en materia de servicios financieros, cuando son ofertados desde luego por instituciones bancarias, por instituciones de seguros, por Afores, cuando son de cobranza, cuando son rendidos por partidos políticos, por la beneficencia, cuando es un fraude o una extorsión o algún motivo diferente a estos que ya referimos. Entonces, es importante tomar en cuenta esos puntos. Y desde luego, pues cuando el número telefónico no se encuentra inscrito en el REP, ¿verdad? No podríamos darle paso a esa denuncia. Por eso es importante inscribirse. Y pues bueno, a partir de que nosotros recibimos la denuncia del consumidor, pues la revisamos, la investigamos, y si encontramos elementos que acrediten la recepción de esa comunicación no deseada, pues le damos vista a nuestra área de procedimientos, tanto de telecomunicaciones como a nuestra área de procedimientos en la Subprocuraduría de Servicios, que tiene que ver con el sector turístico y cualquier asunto comercial. Y ellos son los que determinan si se inicia un procedimiento por infracciones a la ley para poder sancionar desde luego a estos proveedores que están enviando información que nuestros consumidores no desean recibir. Claro. Y justo en este punto, maestra, ¿se sancionan las empresas que se haya comprobado que violaran la ley? Y si es así, ¿cuántas empresas han sido sancionadas? ¿A cuánto asciende una multa? Para que tengamos una idea, maestra. Claro. Claro que sí, Nayeli. La función de la Procuraduría a través del procedimiento por infracciones a la ley y que determina que efectivamente estos proveedores violentaron nuestra Ley Federal de Protección al Consumidor, les sigue un procedimiento y de conformidad con el artículo 127 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, todos aquellos proveedores que hayan infringido la normatividad son sancionados con una multa que va desde 623 pesos y hasta 1 millón 995 mil pesos. Quiero decirte que desde la creación del REPEP tenemos alrededor de 3 millones 900 mil números inscritos y de los cuales hemos recibido 9 mil 978 denuncias. Estas anuncias te voy a acotar las cifras a diciembre de 2018 a octubre de 2022. Nuestras áreas de procedimientos han multado en el área de servicios a cinco empresas. Por ejemplo, voy a dar los datos, posadas de Latinoamérica SASB con una multa de 800 mil pesos, ellas son una empresa de hospedaje, de servicios de hospedaje, Invelmex con 40 mil pesos, que es comercialización e instalación de sistemas de ahorro de energía eléctrica, agua y gas para vivienda, megacable, a Nueva Walmart de México con 873 mil pesos y a Efectivale con 766 mil pesos, que bueno, como sabemos, son empresas de despensa y de gasolina. En materia de telecomunicaciones, pues bueno, en este momento no se puede brindar la información de los proveedores que han sido sancionados. Los anteriores sí los mencionamos porque han quedado, nosotros le denominamos como firmes las sanciones que se les impusieron estas multas. Y en materia de telecomunicaciones, pues bueno, no podemos informar todavía ese dato porque pues bueno, los proveedores por supuesto tienen derecho a realizar o utilizar cualquier medio de defensa en contra de la resolución que emite la procuraduría, como puede ser un recurso de revisión, un juicio de nulidad, un amparo. Pero bueno, ¿de qué han sido sancionadas? Sí, solamente estamos en espera que en su caso, el tribunal, los tribunales, pues nos otorgue la confirmación de disminución. Claro. Maestra, ¿y cuáles serían, digamos, las recomendaciones básicas? ¿Cuáles serían estos puntos que el consumidor debe de tener claros o presentes o que debe de recordar al momento de estar contratando algo y dar sus datos como el nombre, correo electrónico, teléfono, dirección, entre otros? Claro, claro, es muy importante. Como ya lo referíamos hace un momento, pues desde luego que seamos muy cuidadosos en leer todos y cada uno de los términos y condiciones a los cuales pues nos estamos sujetando. Obviamente esta revisión pues es de manera previa a aceptarlos. Si estamos navegando en alguna página, cualquiera que sea, pues generalmente nos dicen, aceptas los términos y condiciones y nosotros leerlos lo aceptamos. Vienen los avisos de privacidad también. En estos informes o en esta información nos dicen qué es lo que van a hacer con nuestros datos. Y si yo no estoy de acuerdo en que mis datos sean transferidos para cualquier otra situación, alguna otra empresa, terceros, pues yo debo de evitar dar ese consentimiento y toda esa información. ¿Por qué? Porque pues bueno, nosotros somos dueños de nuestros datos y somos también obligados a poderlos proteger y que no se dé mal uso de ellos. El bloquear y el reportar cualquier número telefónico de los cuales reciben publicidad no deseada, como te mencionaba en las cifras hace un rato, pues de los tres millones de consumidores que han registrado su número en el REPEP, pues te repito, solamente hemos recibido 9.978 denuncias, que en realidad es muy poco. Por eso debemos de cultivar esa cultura de la denuncia, pues para que puedan ser sancionados estos proveedores. Y pues desde luego un tema muy importante es verificar, pues no otorgar un consentimiento expreso a los proveedores para que me puedan enviar cualquier publicidad o mercadotecnia. Y ojo, es importante también destacar que si yo ya otorgué mi consentimiento, pues que sepamos que tenemos en todo momento el derecho de retractarme de dicha autorización ante el proveedor. Entonces puedo hacer uso de los mecanismos que tenemos autorizados para pedir que nuestros datos sean cancelados y no los utilicen más. Maestra Castillo, pues muy importante todo esto que nos acabas de mencionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión. Con muchísimo gusto, Nayeli. Siempre para la Procuraduría Federal del Consumidor es muy importante que toda la ciudadanía se encuentre informada para tomar mejores decisiones de compra. Así es. Estamos a sus órdenes. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Después de escuchar toda esta información, te mostramos el paso a paso para que ingreses tus datos al registro público para evitar publicidad y al registro público de usuarios, el REUS. Veamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa si después de registrarte las llamadas persisten? Puedes redactar un escrito dirigido a la empresa que te ofrece los servicios o productos para pedirle que deje de hacerlo y que ya no quieres que tenga tus datos e interponer una queja ante el INAI, institución que incluso puede multar a la empresa. Veamos cómo en Ejerce tu Derecho. El ejercicio de protección de derechos es muy fácil. Uno como titular tiene que contactar al responsable, a la empresa a la cual uno quiere comunicarle que ya no quiere seguir recibiendo publicidad, que quiere cancelar los datos. Pues tenemos que revisar el aviso de privacidad de esa empresa. Ahí vendrá un correo electrónico a la cual hay que dirigirle un escrito y muy someramente decirle ya no quiero seguir recibiendo publicidad, ya no quiero que me llame, ya no quiero que me envíe cartas a mi domicilio. Y tendrá necesariamente esta empresa, este responsable, que comunicarle si es favorable o no. De no darle respuesta, entonces es importante que acuda con nosotros al INAI. Les dejo el correo electrónico y el número telefónico para el cual pudieran contactarnos y comentarnos esta situación. Nosotros les pediríamos de vuelta que se acreditara su personalidad para estar seguros de que usted es el propietario, el detentor de ese derecho. De ese dato personal. Y nosotros nos comunicamos con la empresa en cuestión para pedirle, por un lado, que le dé respuesta o si ya le dio respuesta, que le dé una respuesta que usted cree que sea la satisfactoria. Ahí vamos a iniciar el procedimiento con la idea de que si no cumple o acata esto la empresa, llegado a esa definición, incluso puede llegar a ser una multa considerable. Así que ese es básicamente el procedimiento que se tiene que hacer y estamos a sus órdenes. Ahora veamos las actividades de esta semana en materia de transparencia en Actualidad INAI. Resumen informativo. En Panamá, el INAI participó en el vigésimo tercer encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, integrada por 35 autoridades de 18 países iberoamericanos. La red presidida por el INAI emitió la declaración titulada El Impulso Tecnológico en el Acceso a la Información como herramienta para la inclusión, la participación ciudadana y la rendición de cuentas en sociedades democráticas. Ahí se plantea la necesidad de acelerar los esfuerzos para cerrar las brechas digitales y eliminar las barreras políticas, socioeconómicas y culturales que puedan impedir o limitar el ejercicio igualitario del derecho de acceso a la información en Iberoamérica. En la Ciudad de México, el INAI llevó a cabo el Seminario Internacional Justicia Constitucional y Parlamento Abierto 2022, en el que especialistas y autoridades consideraron prioritario avanzar hacia un modelo de justicia y parlamento abiertos para fortalecer la democracia, asegurar sistemas judiciales justos y procesos legislativos centrados en la ciudadanía. En sesión ordinaria, el Pleno del INAI resolvió, entre otros asuntos, que el Banco del Bienestar entregue la propuesta económica de la contratación sobre el servicio integral administrado de centros de datos adjudicada a la empresa Six Sigma Networks México. Segalmex, dé a conocer el número de denuncias interpuestas ante la Fiscalía General de la República por faltante de casi 900 millones de pesos detectado en auditorías. Pemex Logística, entregue toda la información relacionada con el contrato para la atención de la emergencia por la ruptura de un combustible preoducto en el puerto de Manzanillo. Bancomext, entregue información de todos los financiamientos aprobados a Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias para la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco. Lasegob proporcione los contratos celebrados para implementar medidas de seguridad en el mecanismo para la protección de personas defensoras de derechos humanos y de periodistas. Como viste, nuestros datos personales son muy valiosos. Cada vez que registres tu número telefónico y otros datos en algún sitio o contrato, asegúrate de leer el aviso de privacidad para evitar que te llenen de publicidad por teléfono. Y si deseas inscribirte en los registros para ya no recibir este tipo de llamadas, ya te contamos cómo hacerlo. Recuerda que puedes ver nuevamente este programa en la página de YouTube de Linae y en redes sociales estaremos compartiendo los materiales para guiarte en los registros paso a paso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y te esperamos la siguiente semana porque recuerda que tú tienes derecho a saber. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!